¡Muy buenos días mis bellas! Bienvenidos al canal un día más, muchas gracias por todos los mensajes que me habéis mandado de respeto a la boda, viaje de novios, muchísimas gracias por todas las cosas bonitas que nos habéis dicho a mí y a mi familia, que estoy súper contenta ya de estar aquí en casa, de organizar todo, porque madre mía. Vosotros solamente veis lo que es esto, pero madre mía, me fui a la luna de miel sin organizar básicamente nada de todo lo que nos habían regalado y cuando he vuelto pues estaba ahí esperándome. Bueno, este vídeo, quería hacer este vídeo para explicaros cómo organice mi boda, o sea, la organice yo. Siempre, hombre, contando con Gora y tal, pero busqué yo todo, bueno, hice yo casi que todo. Gora hace llamadas y yo me dedicaba a buscar, a pensar, a ver, porque en verdad, a ver, decidimos casarnos este año, a primeros de este año, y quería tiempo para organizar todo. No iba a ser la boda que yo siempre soñaba, porque a mí me hubiera gustado hacer una boda rollo tres días, irnos a una finca ahí súper lejos, coger el hotel para nosotros de la finca, quedamos a dormir y estar tres días de boda. Pero bueno, quién sabe, en un futuro a lo mejor las economías me lleven los dineros y quién sabe que si la puedo hacer así otra vez, casarme yo, que no me importaría, ¿eh? O sea, imaginaos si ha salido todo tan bien o mejor de lo que yo me esperaba. Quería contaros cómo lo organice y, bueno, cómo fue todo respecto a la boda. En primer lugar, os voy a enseñar cómo es la invitación, que os la enseñé en un vídeo rollo así por fuera, pero no la visteis completamente. Y bueno, es una cajita tal cual, que la cogí en una página de internet que se llama... ¿cómo era? No me acuerdo ahora mismo de la página de internet. Pero también cogí los detalles de la boda en esa página. Creo que podría llamarse algo... ¿era algo de podas? Mira, no lo sé, porque se me ha olvidado buscarlo ahora mismo, pero os lo dejaré todo en la cajita de información. Os prometo dejar toda la información y si acaso algo se me olvidará, sabéis que siempre me podéis escribir. Tanto por comentarios aquí abajo como por Instagram. Me lo podéis preguntar lo que queráis, que ya sabéis que es algo en mi tiempo y os contesto. Bueno, el caso es que nosotros dábamos la invitación y, bueno, pues nuestros invitados la abrían. Y os explico, por fuera lleva a una pareja que se acaba de conocer. Luego aquí se dan su primer besito. Luego él le pide matrimonio a ella y se casan. O sea, me pareció algún detalle súper original. Y bueno, no sé si mis invitados habrán fijado en eso, pero yo lo dejo ahí. Y cuando la abres, se abre la cajita. Y bueno, pues te viene aquí toda la información que necesitas para venir a la boda. Aquí te vienen unos novios, que me pareció súper chulo, en plan que se salen. No sé si lo veis bien, pero bueno, yo si acaso hago un zoom y ya está. Bueno, en primer lugar pone por aquí. Receta para una boda. Ingredientes. Estar muy enamorados. Seila y José. Un lugar. Pues nos casamos en la parroquia del barrio y luego nos celebramos en la pesquera. Un restaurante del cual luego os hablo. ¿Qué más? Luego una fecha, una hora y pone abajo y un condimento muy especial. Vuestra compañía. No sé, me pareció súper bonita y original porque nunca había visto una invitación así. Y bueno, pues las cogimos online. Tardaron como 15 días, un mes en traernoslas. Pero bueno, yo feliz de la vida. Porque eran las invitaciones, no sé, originales, monas, cucas. Así que primera cosa enseñada y vista. Porque tengo aquí un montón de cosas para iros enseñando por si acaso, oye, estáis pensando en casaros o conocéis a alguien que se quiera casar o X o os gustaría que os lo contara. Pues eso. Si no, pues, bueno, que os lo voy a contar. Vale. La semana de antes. Madre mía, yo creo que fueron los 15 días. 15 días, una semana de antes, horrible. O sea, en mi vida yo creo que hemos discutido tanto y hemos estado más así que los días de antes. Fueron un poco estresantes para los dos. Porque, no sé, era como... A mí no me gusta esto, a mí me gusta lo otro, a mí... Y todo fue la semana de antes. O sea, es que fue... No sé si a los que os habéis casado os ha pasado lo mismo, pero la semana de antes, o sea, es discutir, discutir, discutir. Lo que a mí me pareciera bien, a él no, a lo que a él le parecía bien, a mí tampoco, en fin. Yo creo que eran un poco los nervios, que todo saliera bien, en fin. La semana de antes fue horrible, 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 horrible. De verdad, madre mía. Tema, aliancita. Nosotros no la cogimos en Roselín, porque yo había visto por la web una alianza que me había gustado muchísimo, de oro rosa, que se lleva muchísimo ahora y me gustó un montón. Pero a Gor no le gustaba y aparte se nos subía. Así que elegimos una alianza de oro blanco y oro normal. No sé, me pareció súper bonita. Y dentro nos grabamos una frase... ¡Ay, Dios, no me sale el anillo! Ahora, nos grabamos una frase. ¿Por qué? Porque nosotros ya llevamos esta alianza con la fecha, con nuestros nombres, con... Entonces, le dije, ¿qué hacemos? Nos grabamos algo, los nombres que ya los tenemos, la fecha que ya tenemos. No se nos va a olvidar nunca el 7 de septiembre, porque nos vamos a casa a esa fecha y no se te va a olvidar nunca. Entonces decidimos buscarnos una frase que nos gustara. Y la elegida fue... Quiero envejecer contigo. Porque en verdad, pensarlo bien, cuando os caséis con alguien o empecéis con alguien, es porque queréis compartir todo con esa persona. Y que es más bonito que envejecer con esa persona que queréis tanto. Entonces nos pareció una frase que nos definía súper bien. Y bueno, decidimos grabarnos en el anillo, en vez de hacer lo que hacemos casi todos, como hice con esta, que es grabar nombre y fecha. Así que él se llama José, él sabe que yo me vamos a ir ya, en fin. Tema vestido. Vestido. ¿Qué os imagináis? Que tardé mucho, que tardé poco, que lo encontré muy fácil, que me probé 85.000 vestidos. Os dejo aquí abajo por si queréis apostar. Pero bueno, os lo voy a contar ya. Bueno, es verdad que yo empecé a mirar vestidos online, porque con el tec es complicado coger e irte y tal y pa' juan. Así que lo que hice fue mirar online. Y entonces mi madre me pasó una página, que no sé si lo voy a pronunciar bien, así que disculpadme por favor. Se llama Ian Carlo, ¿vale? Y yo fui a la tienda que había en Parla y bueno, y allí me cogí mi primera cita la semana de decir que me casaba y tal. Bueno, no, a los 15 días, no sé. El caso es que me cogí allí la cita y fui a ver, a ver qué pasaba allí. Porque había visto muchos vestidos en otras marcas, en otras tiendas, en otros outlet, en fin. Yo no me quería gastar mucho dinero en un vestido, porque en verdad pensarlos para un día y se han sacado. Así que bueno, fui a esta tienda y la verdad que yo me quedé encantadísima con la atención. Yo creo que eso es lo primordial cuando vas a comprar cualquier cosa y un vestido de novia, que es súper importante, que te atiendan bien, que te asesoren, que te escuchen, que en fin. Porque si no, no encuentras tu vestido. Y bueno, la verdad que la chica que me ha atendido me ha atendido súper bien. Me enseñó un montón de vestidos, escuchó lo que yo quería, pero también me probó otras cosas que yo no había elegido. Yo quería un vestido liso, blanco, sin nada. Y me probé un vestido liso, blanco y sin nada. Y yo decía, uff, este es mi vestido. Lo único fallo que le saqué es que llevaba mangas. Pero dijo, no te preocupes, se pueden cortar, tal, tal. Y dije, vale. Pero me dijo, espérate que te voy a probar el último vestido. Yo ya me había probado otros vestidos con pedrería, con encaje y tal, que me había probado anteriormente y me veía fatal. O sea, me veía súper voluminosa de aquí. Y ya sabéis que esta zona es como que yo me veo mi mondonguillo en mis cosas y no me gusta. Pero me salió uno, que fue el elegido, con su pedrería, los tirantitos así con las florecitas, como habéis visto en las fotos de Instagram. Y me quedé muy grande, ajustadito, corte de sirena, una cola enormecísima. Y lo que nunca me esperaba fue, chup, velo. Me emocioné muchísimo, 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 muchísimo. Me encantó ese vestido, elegí ese vestido. O sea, me dijo, bueno, no te preocupes, te puedes probar uno más, por si dudas, tal. No, no, le dije, no, no, hablé con mi madre y la dije, que no veo, que este es mi vestido, que me quedo con este vestido, que es que es lo que yo quiero, no sé. Es que fue una sensación tan bonita que dije, no quiero probarme más, quiero este vestido y se acabó. Y bueno, pues ese fue el elegido. Y fui a hacerme las pruebas, la verdad que todo súper bien. Un vestido súper cómodo, no me pesó nada, lo disfruté, lo... No sé. Hay caso que acabé encantada con esta tienda, por cómo me atendieron, por cómo me escucharon. Así que si os vais a casar pronto y tal, y vivís por la zona de Madrid, bueno, no sé si habrá más... Es que esta es la tarjeta y no sé si tendrán más tiendas por otros sitios. Bueno, aquí pone Cannes, aquí pone Enparla. No sé si luego tendrán otras tiendas por el resto de España o lo que sea, pero seguro que en la web os viene. Que si necesitáis un vestido de novia o también tenían para... También tenían, mira, tenían de comunión, de madrina, de invitada, de novia, tenían de todo. Si buscáis un vestido elegante que os atiendan bien, os los recomiendo. Ay, madre, la organización de mesas. Mi amigo Gord me dijo, bueno, no te preocupes, lo organizamos más o menos como veamos. Porque yo quería que todo el mundo se sintiera a gusto, no quería que nadie se sintiera desplazado, no quería que... En fin, lo que se suele hablar en todas las bodas, porque me ha puesto muy lejos, porque a mí muy cerca... A ver, yo mi suerte es que no fuimos más de 60 invitados. Fue una boda bastante íntima, que era lo que queríamos. No queríamos que fuera una boda muy a lo grande, porque en verdad, quién se valera más de nuestra felicidad que nuestros más allegados. Con los que quedamos los fines de semana, con los que vemos a diario, con... en fin. Así que hicimos una boda bastante íntima. Y bueno, intenté que estuviera todo el mundo cerquita, intenté que todo el mundo estuviera a gusto. Lo coloqué un poco también por edades, por así, por la familia y tal. Así que yo creo que todos los invitados estuvieron a gusto y tal. El protocolo, bueno, te envían, te enseñaron el protocolo el último día, porque yo quería ir los últimos días para organizar cosas que ya os contaré ahora. Y bueno, nos enseñaron el protocolo y tal, vemos las mesas colocadas y Jorge dijo, oh no, esta mesa la quiero aquí y esta aquí, en fin. Que pudimos cambiar la mesa el último día. ¿Y qué pasa cuando llega el gran día? Yo la verdad que estuve súper tranquila, me levanté muy tranquila, me duché, me fui a la peluquería con mi madre. Fui a la peluquería a la que siempre voy, sinceramente, porque allí me maneja súper bien el pelo, me lo arreglan muy bien, estoy encantada. Me hicieron el peinado que yo quería, me pusieron todo... La verdad que el tocado, yo me lo compré para ponerme por aquí detrás, pero la peluquera me dijo, mira, si la aquí así como diademita te va a quedar precioso. Y la verdad que sí, que quedó precioso, yo quedé encantada. Fue un momento muy bonito y si ya me emocioné la prueba. Ese día estaba bastante... no quería llorar, estaba muy concienciada con... no llores, no llores, no llores, no llores. Disfruta del día, disfruta del día. Sabes que me autodecía que disfrutara, que no estuviera nerviosa y que todo iba a salir súper bien y que había que relajarse y punto. Y bueno, pues yo fui a la peluquería, luego... ¿qué hice? Ah, sí. Luego fui a casa de mi madre, vino la maquilladora a maquillarme, que me maquilló súper bien. O sea, nunca nadie me había maquillado, porque sabía que yo me maquillo sola, que hago vídeos para YouTube, que empecé haciendo vídeos para YouTube maquillándome. Y bueno, pues no, oye, no me maquillo mal, ¿eh? Me maquillo bastante bien. Y bueno, pues yo sabía que ese día no iba a estar para maquillarme, no me iba a salir como yo lo hubiera practicado y ensayado días antes. Así que pues en la peluquería me hablaron muy bien de esta chica y bueno, pues la prueba vino, me escuchó súper bien, me maquilló súper bien, no me sentía disfrazada, me sentía muy bien. Y bueno, pues vino, me maquilló perfecta y me duró el maquillaje. Y os cuento que el día siguiente yo me llevé mis productitos, me limpié la cara por la noche y al día siguiente seguía teniendo maquillaje. O sea que imaginaros, y yo sabéis que yo soy súper intensa con el tema de maquillarte antes de irte a dormir. Pues el rímel, ya os digo, que la máscara de pestañas no se quitaba. Eso al día siguiente estaban las pestañas tan largas como aquel día. Pero bueno, la verdad que estuve súper contenta con el maquillaje y con la peluquería, puedo decir que me encantaron. Y me sentí súper cómoda y me sentí, lo más importante, sentirte tú misma y sentirte bien y verte tú guapa. Bueno, me vestí en el hotel de Parque Sur, no encontré casualidad. La verdad que estoy un poco tal, tal, porque es verdad que yo cuando reservé allí la habitación les dije que era para vestirme, para arreglarme tranquilamente y tal, que no, que me gustaría que la entrada fuera un poquito antes. Pero la chica me dijo que no me preocupara, que en cuanto hubiera una habitación libre me llamaba y yo podía entrar y tal. Bueno, el caso es que yo entro a las 2 y yo entré a las 3 de la tarde. Cuando lo que queríamos hacer era entrar rollo a las 12 o 1, que fue lo que yo había hablado con la chica. Pero bueno, todo mi alrededor estaba muy estresado y yo intentaba mantener la calma. Pero bueno, al final, cuando entró a las 2 y yo entré a las 3, yo llegué, colgamos los vestidos porque mi madre se vistió conmigo y bueno, dije ya está, relajación. Empecé a colocar todas las cositas en la cama, pues para cuando se hicieran las fotos que estuvieran pichi y bonito y bueno. Bueno, eso, que el único detalle fue ese, que en plan, fue ahí una puntillita, que digo, joa, si hubiera podido entrar un poquito antes, la maquilladora que yo tenía pensado que me maquillara en el hotel, pues al final me maquilló en casa de mi madre. Eso fue mi único ahí... Pero bueno, que dije, todo pasa por algo, he estado zen. Que mi tía me decía así, de todo pasa por algo, tú tranquila, tú déjate llevar, tú... Así que decía, venga, ya está, tranquila, tranquila. De las flores no voy a hablar porque es un caso aparte, porque me llevé un poco de disgustillo. El ramo sí, fue precioso, no me pesó nada, fue muy bonito, todo el mundo me había dicho que el ramo era muy bonito y sí, era muy bonito, pero hubo otras cosas que no me gustaron de decoración y como sabéis que yo no hablo mal de las cosas, prefiero no hablar y ya está, y se acabó el tema. Así que de las flores no voy a hablar. Bueno, llega la hora de vestirse una. Yo había dicho a unas amigas que si querían ser miro, daban de honor y si querían pasar ese momento conmigo y tal, aunque las engañé un poquillo, eh. Hasta el último día no les dije que tenían que ir conmigo a la iglesia detrás de mí, ayudándome con el vestido y hacerse el paseillo conmigo, pero porque sabéis que si me echaban atrás... No, hombre, sabéis que se iban a poner un poco nerviosos, entonces les dije, bueno, yo dejo que esto que se fluya y luego ya pues lo voy contando tranquilamente. Pero bueno, llegó la hora de vestirme y la verdad que me emocioné mucho al ver allí a mi madre, a mi familia en general, a ellas vistiéndome, que las gustara el vestido porque no las había dejado verlo. O sea, el vestido yo creo que no lo vio nadie. Bueno, sí, una de las mamis, una de las mamis que está siempre ahí conmigo, les enseñé el vestido pero ya está, a nadie más. Así que se emocionaron mucho al verme con el vestido, estuvieron aquí abrochándome los bostocitos... No sé, veía a todo el mundo tan emocionado, tan... Así que dije, joder, pues he acertado con todo porque me están viendo... Yo me sentía bien, yo me sentía guapa y... No sé, ellos también, así que fue un momento muy especial y que nunca olvida. O sea, yo lo digo, ese momento de todo el mundo ahí en mi habitación porque eso parecía, vamos... Estaba todo el mundo ahí mirándome y bueno, la suerte que tengo es que contraté fotógrafo y vídeo así que pronto veré las fotitos y el vídeo y así... Ay, tengo unas ganas de verlo, por favor. Y así yo estaba más liberada porque os tengo que decir una cosa, empecé a grabar, quería grabar el vlog ese día pero entre que me pasó esas cosillas de las flores, tal, no sé qué, al final dejé de grabar y dije, se acabó. Y no grabo más y ya era un vídeo donde lo expliqué todo y así. Y esas cosas varias. Tenía la idea de haceros un pequeño vlog, aunque no fuera hablando yo, pero sí de ir grabando momentos. Lo que pasa es que como todo se retrasó un poquillo, pues dije, mira, lo dejo al lado, voy a disfrutar de este día y ya pues le pondré, yo qué sé, vídeos que me agraven mis amigas o del fotógrafo, en fin. Así que esta es vuestra recompensa. Gran pregunta, ¿dónde celebramos la boda? Bueno, lo celebramos en un restaurante que está aquí en Madrid, en Madrid Centro, se llama La Pesquera. Y la verdad que no puedo estar más feliz y más contenta de haberme quedado con ese sitio. Porque si soy sincera, vi muchos sitios online. Para ver esos sitios y informarme, utilicé la aplicación de bodas.net. Bueno, para casi todo he utilizado bodas.net. Y bueno, encontré ese sitio, me pareció que estaba muy bien, acorde a lo que yo quería gastarme y acorde con lo que queríamos. Queríamos un sitio bonito y sobre todo lo primordial que se comiera bien. Fuimos a dos sitios. Primero fuimos a La Pesquera y luego fuimos a otro. En el otro no me gustó absolutamente nada, porque te ponían como que era de bodas, pero luego no era de bodas. O sea, lo que te ponían de cena era, en fin, como detallitos. Pero no era cena. Era rollo un cóctel. No te ofrecían otra cosa. O sea, tema de decoración, tampoco te ofrecían gran cosa, porque era un salón que sí, te podían hacer para tu boda, decorártelo un poquito y tal, pero al mismo tiempo iba a haber más gente de cenar. Entonces, la verdad que ni me gustó la atención, ni me gustó el sitio, ni me gustó nada. Mira, que es súper bonito. Se come súper bien, pero súper bien, pero cuando digo súper bien, o sea, me quedo corta. ¿Vale? Cuando fuimos a la degustación, ¿cómo no me iba a pillar a mí? ¿Mala del estómago? Pues sí, fui mala del estómago y bueno, cate algunas cosillas y tal, pero tampoco pude comer mucho porque no me encontraba yo allá allá. Pero bueno, yo al ver que a los que íbamos les encantaba todo, dije, ya está, es que estoy ya en los que me faltaba. O sea, bonito, buena atención y encima se come súper bien. Así que decidimos celebrarlo allí y lo buenísimo que tiene es que tú coges tu salón y puedes hacer lo que tú quieras con tu salón. O sea, yo quería hacer unos juegos, que los hicimos, poner cositas en plan una mesita de chuches, hacer varias cosas de las cuales no tuve ningún tipo de problema con nada. O sea, la organización fue perfecta. No, fue lo siguiente. Me encantó. Tanto si queréis ir a cenar cualquier día o celebrar un evento o lo que queráis, de verdad, os lo recomiendo. Porque es que es brutal. O sea, nosotros estamos súper encantados de haber elegido ese sitio, de haberlo hecho con ellos y de dejar que nos ayudaran y que nos informaran de todo. Porque esto es que es un mundo aparte, lo de organizar una boda. Solamente tendría palabras bonitas tanto para Pilar como para Ada. Creo que el maestro se llama José. Solamente tengo palabras bonitas para ellos porque ese día tú estás pero no estás. O sea, tú llegas allí, sales del coche con una alfombra roja, en una terraza preciosa. Están todos tus invitados con un cóctel espectacular. Y te quedas tú en plan de ahí, están todos y se lo están pasando súper bien. Mirad hasta lo que tengo. Que es el plano del cóctel, de cómo iban las mesas. Que te ponen pues tú una foto, te piden una fotito que tú elijas. Y pues te lo ponen en el cóctel para cuando llegan los invitados. Este se llama protocolo. Y luego a cada invitado, que tengo dos, en la mesa, al lado del cubierto. Bueno, no me acuerdo bien dónde iba, pero le pusieron esta tarjetita de la pesquera con la dirección, en fin, toda la información. Y adelante pone enlaces Seila y José, 7 de septiembre. O sea, me parece súper bonito con lo que es todo el menú. No sé, me parecieron muchos detalles. Que es que solamente puedo decir cosas buenas del sitio porque fue espectacular. Los invitados cuando llegaron al cóctel, como yo me iba a ir a hacer fotos y tal con Gor, yo hice un marco, que es este. ¿Vale? Donde pone... Es que no lo vais a ver porque yo creo que brilla mucho el aro de poder. Bueno, yo os leo lo que pone y luego pues os lo grabaré así más de cerca. Sin tanta luz. Donde pone... Queridos invitados, si en algún momento os sonara la canción de la mesa en la que os sentáis, sería de agradecer que bailaran o agitaran la servilleta como si les hubiera tocado la lotería. Y la verdad que fue uno de los mejores juegos que hicimos porque en cada mesa pusimos una canción que significara algo para nosotros con las personas o que viéramos que les iba a gustar. Por ejemplo, al grupo de mamis que vino, les puse la canción de Rosalía, la de Con Altura, que nosotros decimos Cobertura. Y es que, o sea, yo creo que bailé con casi todas las mesas. No podía evitar levantarme y bailar y pasármelo bien con ellos porque, no sé, es que es muy especial todo. Es las muchas emociones juntas, que os voy a decir. Entonces, pues ese fue uno de los juegos, entonces empezó la cena, entramos al salón, empezó la cena y, pues, el DJ iba poniendo las canciones, pues, salteadas. Le damos ocho mesas y, bueno, pues, durante la cena, a lo largo de la cena fui poniendo, pues, las cancioncillas. Yo luego, bueno, esta está un poco arrugada, pero también hice una tarjeta de momentos, ¿vale? Pues, momento espía. Coge tu cámara y mira alrededor, busca esos momentos que necesitan recordar, busca esos momentos que necesitan ser recordados y que los novios no pueden perderse. Cuando encuentres a alguno de los que hay en esta lista, dispara y pone un pequeño beso. Foto de grupo de mesa, una bonita pareja, que no saben los novios, el primer bailarín, el novio mirando a la novia desde la distancia, la madrina llorando, un brindis, el mejor y el peor bailarín en acción. Los novios jugando con sus anillos, que es cierto, que estás así como rara, te sientes eso así, estás haciendo así todo el rato, os lo digo. Alguien haciendo cosas divertidas. Y luego, bueno, puse que las compartieran, pues, con nosotros las fotos. Y esto lo hice, pues, para tener fotos, aunque yo haya contratado a alguien que nos hiciera fotos, pero también para tener otro tipo de fotos más normalitas, más, no sé, más inesperadas, que luego son las más bonitas. Todo hay que decirlo. ¿Qué más cositas? Es que lo tengo todo en este cuaderno para que no se me olvide nada. Bueno, también nos regalaron un marquito que yo quería, que quería ese marquito para ser tan especial. Era un marco liso, blanquito, que te venían unos corazoncitos y todos los invitados podían escribir una frase o una palabra o lo que fuera para nosotros, que lo tengo por aquí arriba colgado. Y bueno, es súper bonito porque luego cuando llegas a casa lo puedes leer y, no sé, me parece súper bonito. Los mensajes tan bonitos que te dejan que, yo qué sé, es un recuerdo súper bonito que lo vas a tener ahí para siempre. Que nos sobraron, me parece, como cinco corazoncitos, o sea, se rellenaron casi todos los corazoncitos. Y bueno, la verdad que es un recuerdo muy bonito que yo recomiendo. Vi también que estaba el de la huellita, es un árbol y pues todos los invitados te le ponen su huellita. Este también es muy bonito, había varios estilos de recuerdos con los invitados. Y fue un marco que puse en la mesa de chuches, hicimos una mesa de chuches súper grande y pusimos el marco. Y cada vez que iban a picotear, pues podían escribir una frasecita o, en fin, un detallito que luego es una pasada verlos y leerlos y tenerlos para siempre. Para ti me pareció algo muy bonito y bueno, me lo regalaron al final. Yo le iba a comprar, pero al final no lo compré, así que me lo regalaron y bueno. Y es algo que vas a tener ahí siempre para ti, para leértelo, para ver ese día que, de verdad, es un día espectacular. Bueno, luego también en el restaurante hicimos unos detalles para X personas. Y eso es algo que, oye, necesitas la ayuda de esas personas que trabajan ahí, de que te lo escondan, de que te busquen el momento, de que te pongan la canción, en fin. Porque luego necesitas canciones para todo. No solamente la canción del baile y la canción para los regalitos y bueno, aparte de la del juego, que os he dicho antes. Luego necesitas canción para todo. Me acuerdo que no cogimos canción para cortar la tarta. O sea, yo no sabía que había que coger una canción para cortar la tarta. Y ahora se ocupó de, no os preocupéis, yo busco una canción. De verdad, no os preocupéis que ya lo arreglo yo y tal. Y yo me quedé ahí diciendo, madre mía, no hemos cogido la canción de la tarta, tal. Y te hago eso un poco porque es en plan, jo, vale, es que cómo se me ha podido olvidar a mí eso. Pues ya, se te olvidan muchas cosas, pero para eso está estas personas que trabajan súper bien y que no se les olvida nada. En, si os digo que fue, me estuve contando muchos momentos de llanto. Cuando digo muchos, son muchos. Cuando me leyó mi prima Noe unas palabras preciosas que las tengo aquí. Se me cae de lágrimas, pero era como, no, 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 no. Venga, disfruta, 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 que son palabras súper bonitas y hay que disfrutarlo y tal, tal. Cuando entré a la iglesia y vi a mi guardia ahí tan guapo, pues igual tendrás la ganía, pero es como, no, no, tengo que disfrutar. Y entrar a la iglesia y a todas tus amigas, a tus amigas de la infancia que hayan cogido ese ratito, ese día para estar contigo. No sé, muy agradecida a todas mis amigas que vinieron a Nerea, a Esther y Carlos, que yo sé que es un esfuerzo más para ellas porque viven más lejos, pues trabajos, en fin, hay muchas cosas, hay muchos factores. Y encontrar ese momento de que vengan, de que estén contigo, de que se emocionan al verte y tú diciendo ahí, no oyes, venga, relájate, relájate. Luego cuando mis mamis me cogieron y me sentaron ahí en medio de la sala y se pusieron a cantar nuestra canción, porque sí, tenemos una canción. Y yo le he dicho a una de las mamis, digo, no, la podíamos aturar en el brazo porque es que la utilizamos para todo. No nos puede sacar de Manuel Carrasco y la Rosalía. O sea, es que son, vamos, nuestras canciones y que más, es que tengo momentos para todo. De ver cómo se emocionan tus amigas, de, no sé. Y ese momento de cortar la tarta y que nos pusieran la canción, no sé, también será el momento que no me esperaba esa canción. O el momento de Boris y yo ahí, los dos, todo el mundo mirándonos, cortando la tarta y la... Mira, nos pusieron la... Es que, joder, si YouTube no tuviera el tema de copyright, yo podría meter ahora la canción. Y quedaría precioso. Pero no canto bien y no puedo meter la canción. Decidme a vosotros qué hago. Nos va a quedar igual de bonito, pero nos pusieron la de Quisiera para el tiempo, de De Marco. Y fue un momento súper especial y súper bonito para, yo creo que para los dos. Que es que incluso ahora me dan ganas de emocionarme. Porque, en verdad, esa canción es muy bonita. Nunca la había escuchado relajadamente porque, sabéis que yo no soy mucho de flamenquillo y tal. Cuando salgo de fiesta me gusta el reggaetonis. Y luego, pues en casa, en mi soledad, pues escucho canciones totalmente diferentes. Es un poco más de rap. Y entonces esa canción, con esas palabras tan bonitas que dice, y ese momento de él y yo, nos dijeron... Adán, me acuerdo perfectamente que Adán me dijo, bueno, vosotros llegáis, cortáis la tarta, brindáis. ¿Las veis bien? O sea, son preciosas. Os las enseñaré a la de más cerquita. Nos dijo, brindáis, tal. Pues es que yo no sabía si cortar la tarta, si darle un cacho a él, a mí, brindar. En fin, lo hicimos todo como surgió. Pero fue muy bonito. Fue un momento donde ya estallé a llorar porque no podía aguantarme más porque eran muchas emociones. Y fue un momento súper especial que nunca voy a olvidar en absoluto. O sea, no lo voy a olvidar jamás. Bueno, ¿sabéis qué regalitos? Regalé unas pulseras a una tía de José y a mis tías. Porque son personas muy especiales en nuestras vidas. Y bueno, queríamos tener ese momento, ese pequeño ratito para ellas. Y, no sé, hacerles un poco más partícipe de la boda. Y que se sintieran, no sé, que se sintieran ellas también un poquito protagonistas de ese momento. Luego a nuestros padres les regalamos unos pañuelos grabados con un mensaje. Cada uno escribió un mensaje a sus padres. Y luego mi ramo se lo regalé a mi madre. No se lo esperaba para nada. Porque en un principio quería regalarse a otra persona muy especial. Pero luego dije, en el fondo, esa persona no lo va a disfrutar como tal. Entonces decidí dáselo a ella de sorpresa porque la dije que se lo iba a regalar a otra persona. Y bueno, pues yo sé que se emocionó. Se emocionó bastante porque no se lo esperaba que le regalara el ramo. Luego, cosas importantes. Los juegos ya lo he dicho. Creo que no se me va a olvidar nada porque lo llevaba todo aquí apuntadito. Luego quería también que mis invitados, aparte del detallito que yo les hice, que a la chica les regale una toallita envuelta. Era una toallita, pero parecía un cucurucho. Y era una toallita de manos para llevártela a cualquier sitio. Y a los chicos les regalamos un aplicador, que estaba muy guay también. Quería regalitos un poco que se pudieran utilizar. Y luego también me pareció una idea genial contratar un fotomatón. Y como en este restaurante podía hacer lo que yo quisiera, pues contraté un fotomatón, se lo avisé a ellos y tal. Y bueno, tengo este álbum. Tengo este álbum donde tenemos aquí todos los recuerdos de las fotitos que se hicieron. Porque cuando se hacían la foto, te daban una foto para el álbum y otra para cada uno de los que salían. Entonces lo bueno que tiene es que tú te hacías un montón de fotos. Era la opción de hacerte tres fotos y vídeos también. Que los vídeos todavía no nos han llegado, pero espero que no tarden mucho porque sé que hubo mucho vídeo por ahí. Y lo bonito es que todos los amigos, toda la familia, luego te puede dedicar unas palabras. Y bueno, es cierto que según va pasando la noche, como ya era momento discoteca, pues la gente iba un poquillo más perjudicada y se va anotando. Y la verdad que tengo que decir que se llenó todo el álbum. O sea, todo el mundo se hizo fotos, todo el mundo se llevó este recuerdo de con las fotitos. Y no sé, me encantaron todas las palabras que nos escribisteis. O sea, me parece un recuerdo súper bonito. Es que me río porque madre mía. Os voy a enseñar más de cerca ahora. Seguro que nos estaré enfocando. Vale, pues yo hice con muñequitos. Y te a José, te a el Peque, a mí y a Elvis. Elvis, mi peludito no podía faltar. Y que menos que ponerle la miniatura. Así que me la curré bastante. Me costó un montón. Porque sabéis que yo tema editar. Yo lo intento, ¿eh? Pero a veces queda ahí un poquito la cosa chunguí. Así que bueno, no me quedó nada mal. Me quedó bastante bonito. Y todo el mundo se dio cuenta de que estábamos los tres. Más Elvis. O sea, la familia entera. Y bueno, pues lo del fotomatón os lo recomiendo. Porque luego este álbum lo tenéis para vuestros recuerdos. Lo guardas. Y yo, como le he dicho a José, digo, nuestro aniversario. Sacamos todos los álbumes. Sacaremos el vídeo y lo veremos todos los años. Porque, no sé. Es que es un día tan bonito, de verdad. Es un día tan maravilloso. Es un día inolvidable. Todos nuestros invitados fueron geniales. O sea, todas las cosas que nos regalaron. Todos los mensajes. Todas las cartitas que nos metieron. Que luego al día siguiente o a los dos días nos sentamos. Empezamos a abrir todos los sobrecitos con esas palabras. Con fotos. No sé. Fue todo tan bonito que... Es que es muy emocionante. Entonces, bueno. Supongo que todas las que luego os habéis casado. Lo sabéis perfectamente. Lo emocionante que es. Y lo bonito que es ese día. Y que todo el mundo se lo pase bien. Les veas felices. Es que es lo más. A todos mis invitados. Muchas gracias por haber venido a mi boda. Por habernos lo pasado tan súper bien. Y por ser tan maravillosos. Porque es que fue genial. Al restaurante. De verdad. Es que... Fue perfecto. No hubiera podido ser mejor. De verdad. No hubo ni un solo fallo. Fue todo. Es que la organización fue impecable. O sea. Fue perfecta. Fue perfecta. A mi maquilladora. A mis peluqueras. A todos. Es que fue perfectísimo. Y de verdad. Quería dar las gracias. Tanto a los que me ayudasteis con la boda. Como a todos los invitados. Por hacer que ese día fuera tan perfecto. Porque sin ninguno de los que estuvimos allí. Hubiera sido tan genial como fue. Así que nada chicos. Espero seguir subiendo más fotos de la boda. Yo sé que soy muy pesada por Instagram. Pero es que de verdad. Muchas veces me pongo a mirar. Y no puedo evitar subir, 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 subir. Y bueno. No os digo otra cosa. Pero este sábado. Voy a ir a por mi... A ver. A seleccionar las fotos que nos hicieron. O sea que cuando suba este vídeo. Ya las habré visto. Y bueno. Seguro que subo cuando me las den. Todas subiré fotos. De ahí seguro. Porque madre mía. ¿Qué os voy a contar? ¿Qué os voy a contar de ese día? Así que bueno. Espero que no haya sido muy largo este vídeo. Porque sé que me rollo mogollón. Pero mogollón. Así que muchas gracias por estar un día más aquí conmigo. En mi canal. Un millón de besos. Y como siempre os digo. Disfrutad de cada día. Que tengáis un buen día. Que la vida son dos días. Y de verdad. Hay que ser feliz. Y hay que disfrutarlo. Así que. Que tengáis un feliz día. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Esto os lo quiero enseñar con muchísimo detalle. Porque la chica que nos lo ha hecho. Es todo una artista. O sea. Voy a empezar primero. Con el más chiquitín. Que es Elvis. O sea. Mirarle. Que tiene las manchas. Igual que Elvis. Tiene esa. Y la de abajo y la de atrás. La veis. También. O sea. Es que es igual. Es igual. Igual. Luego aquí está el bollis. Que el traje es igual. Que el que llevo el día de la boda. Los zapatos. Todo es igual. Luego mirar el vestido. Es igual que mi vestido. Igual. El escote. El tocado. Es que es igual. Es igual que el mío. La cola. Así con la pedrería. O sea. Es que es perfecto. Y luego. Es que. Gorr. Va igual. Así va. Mirad. Fijaos en el cuyo de la camisa. Igualito. El imperdible. También. Las gafas son iguales. A las que utiliza Gorr. Que esto de aquí es de maderita. O sea. Es que va igualito. O sea. Vamos igual. Decidme que no es precioso. Esto también nos lo regalaron. Súper bonito. Gracias. 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 Gracias.